Hola a todos y bienvenidos al canal como leao. Ahora les tengo otro video de la serie de 5 consejos útiles donde ya saben que son consejos totalmente aleatorios y sin ningún tema en particular, para que así todos o por lo menos uno de ellos les pueda servir, o que sepan que hay otras formas de hacer las cosas, así que sin más que agregar veamos cuáles son. Por lo general tienen esta parte de sus carros que son los portavasos todas sucias, muy desordenadas y que cuando quieren sacar lo que hay ahí les cuesta mucho trabajo y hasta desespera sacar monedita tras monedita, pues no se preocupen porque la solución es más que sencilla. Primero que nada saquen todo lo que tienen ahí, límpienlo perfectamente con una toalla desinfectante o con lo que ustedes tiendan a lavar estos lugares, déjenlo secar y cuando ya lo esté solo van a tomar unos capacillos o de estos papelitos para los panecillos que en este caso agarraron los de fiesta pero pueden ponerlos del color que quieran para que combinen mejor con su carro. Los ponemos en los orificios y ya depositan todo lo que traigan. Lo que va a hacer esto es que a la hora de querer sacar las monedas o cosas que estén ahí va a ser mucho más sencillo, pero lo mejor es que si ya ven que está medio sucio lo quitan completamente agarrando a las orillas del papel y siempre estará limpio, ya nada más lo sustituyen con uno nuevo de ser necesario y siempre mantendrán su carro mucho más pulcro. Siempre tienen acomodados de esta manera sus audífonos pero a la hora que los quieren sacar ya sea de su bolsa o mochila, siempre tienen que andar desenredándolos porque nunca se quedan como los pusieron la primera vez. No hay problema, solo tomen dos pinzas de madera para la ropa y con tantito pegamento blanco o de secado rápido van a pegar uno sobre el otro, pero uno viendo así un lado y el otro al contrario. Ya solo quiten el exceso de pegamento que tuvieras si lo hicieron con el blanco y dejen secar por un par de minutos. Cuando ya se haya secado les quedará como se los muestro en pantalla, una pinza de cada lado que está completamente fija. Ahora tomamos nuestros audífonos y ponemos en una de las pinzas el conector y empezamos a enredar nuestro cable por en medio de los ganchos tal como se ve en pantalla. Ya que lleguemos al final solo agarramos los audífonos con la otra pinza y así aparte de que los tendrán siempre bien acomodados, es tan pequeño que lo podremos meter a nuestros bolsillos, nuestra mochila o cualquier bolsa y nunca se zafarán ni maltratarán a la hora de sacarlos tal como se muestra en el video. Casi siempre que estamos haciendo una carne asada o alguna otra cosa en el asador nos ensuciamos mucho las manos, pero no tenemos nada a la mano con que limpiarnos porque no hay espacio donde poner nada, pero este tip les servirá muchísimo. Solo tomen un gancho de plástico de preferencia y córtenlo con unas pinzas o tijeras por la mitad tal como se ve en pantalla. Ahora solo agarran un rollo de toallas de papel e insértenlo en esa parte del gancho, queda perfectamente porque está casi de largo del rollo. Así tendrán un portaservilletero que podrán colgarlo donde ustedes quieran y ahí agarran las toallas. En este caso lo ponemos abajito del asador ya que ahí no llega el fuego y las tendremos siempre a la mano para poder limpiarnos cuando lo necesitemos. El donde lo acomoden ya dependerá del lugar donde hagan sus asados y del tipo de asador que tengan, el mío es muy sencillo y por eso solo puedo ponerlo ahí, pero pueden poner algún clavo en la pared o algún gancho donde poder colgarlo donde lo necesiten. Y hablando de carne asada nunca puede faltar una buena cerveza, pero no hay nada peor que este esté caliente, pero en lo que la ponen en el refrigerador esta tarda mucho tiempo en enfriarse. Pero no con esto, solo agarran una toalla de papel y mojenla un poco en el fregadero. Ya que esté completamente húmeda solo pónganla sobre la botella o la lata que quieran enfriar tratando de que cubra toda esta. Ya que lo hagan se debería de ver más o menos así. Ahora solo métanla a su congelador por unos 10 o 15 minutos y ya que pase este tiempo sáquenla y tendrán su bebida bien fría ya que el papel forma una capa de hielo alrededor de la botella haciendo que se enfríe mucho más rápido que si la pusiéramos solo en el refrigerador. Siempre que van al súper y ponen las cosas en la cajuela es inevitable que alguna de las bolsas llegue con las cosas afuera y más si son botellas de refresco, latas, etc. Y siempre terminamos acomodando de nuevo las bolsas para poder sacarlas. Pero con este sencillo consejo eso no les pasará jamás. Solo compren una de estas cajas de plástico que no son nada caras y siempre tráiganlas sus cajuelas. Esta no les estorbará y cada vez que hagan sus compras solo tendrán que poner las bolsas ahí dentro y aparte de que las mantendrá en su lugar ahora podrán llegar a casa y hacer un solo viaje para poder bajar todas sus cosas. Pueden comprar una caja más grande si así lo prefieren para que les quepa mucho más. Como pudieron ver estos son otros 5 consejos que espero que por lo menos uno de ellos les sea muy útil o que así sepan que hay cosas que se pueden hacer de diferente manera a la que ya estamos acostumbrados. Y como siempre tratando de hacer todo con materiales que ya tenemos en casa para que no gasten absolutamente nada. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les hayan gustado estos consejos. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias.